El socialismo no le quita a los hijos a nadie. En cambio el fascismo le quitó el padre a estas dos niñas que están aquí. ¡Que viva José Luis Ponce! ¡Que viva Rosiris Reyes! ¡Que viva! ¡Que vivan todas las víctimas del fascismo ocurridas durante toda nuestra historia! Pero particularmente en estos días asiados de este otro abril que lamentablemente enlutó a numerosas familias venezolanas. Rey David Chacín, de 11 años, María Victoria Báez, de 12, Johan Hernández, de 22, Luis Eduardo García, de 24, Ender Bastardo, de 21, Henry Rangel, de 32 años, Keller Guevara, de 23, Johnny Pacheco, de 37, Gerardo Rico, de 39, y Númerasos. El siguiente programa puede ser visto por los niños de la casa solo bajo la... Ha de extenderse con los comunicadores populares, llevando el teatro periódico y otras formas de comunicación de calle a los distintos rincones de nuestra patria. Los invito para el 25 de julio en Petare, cuando será su lanzamiento. En esto ha puesto su empeño ese gran periodista y director de teatro que es Armando Carías. Es directo y a la cabeza, recuerden el teatro del Chichón. Muchos crecimos con ese teatro. Miren, yo voy a pedir rodar un video que nos va a devolver aquellos momentos de hace tres meses, cuando lamentablemente un ejercicio democrático, libre, transparente, no concluyó en una fiesta, lamentablemente. Sino en un llamado a descargar la arrechera. Tres meses después, el mismo personaje, por cierto, interpretado acá con esa cabezota amarilla, acaba de decir otra cosa más o menos parecida. Capriles critica que se denomine a Chávez como jefe supremo, el comandante galáctico. ¿Qué es eso? ¿Quién ha llamado a Chávez comandante galáctico? Falta de respeto, ¿verdad ese muchachito? Hace tres meses lo vimos decir aquello y ahora lo vemos decir esto en un irrespeto sistemático a la memoria del comandante Chávez. Irrespeto que también se vistió en algún momento de reconocimiento, de ganas de mimetizarse, de ganas de borrar todo el pasado de injurias, de agravios, que le prodigó la derecha venezolana a ese hombre que lamentablemente nos dejó físicamente, pero que vive en cada uno de esos niños y en cada una de estas manifestaciones extraordinarias que tiene la revolución bolivariana. Vamos a recordar qué pasó aquella noche del 14 de abril y subsiguientes. Veamos. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. En nombre de Cristo Redentor hago este llamado, con el espíritu de mi comandante y padre, Hugo Chávez. No queremos violencia, llamamos a la paz, al respeto, a la tolerancia, al respeto a las instituciones. Llamamos al respeto a los resultados. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Las tres y quince de la tarde llegaron el grupo de opositores, bajaban de las quintas, del sector Piedra Azul. Y fue cuando en ese momento ellos estuvieron frente del portón. Y es cuando empezaron las consignas en contra del gobierno y empezaron a amedrentar los cubanos. Le digo a cada persona, toda la allí, la rechera, como dije el día de ayer, paguémosla ahí con la olla. Yo estaba de guardia ese día cuando personas de la oposición, encapuchados, llegaron a la parte de la montaña, como pueden observar en la parte de arriba, con bombas molocos, y lanzaron botellas hacia el cerro que está ahí, intentando deprender el centro aquí abajo. Porque la intención de ellos fue lanzar esto para quemarlo, porque lo lanzaron al lado de la sala de máquinas, donde están las bombonas de oxígeno y las bombonas del gas, donde se cocina para los pasos. El gobierno no quiere que yo siga planteando que aquí se revise voto a voto, sino que ellos lo que quieren es que aquí haya un problema de violencia en el país. Señor Caprile, usted es responsable de todo esto, usted dice que fue mentira, que hubo atentado aquí, usted y su gente desmienten esto. Vean las botellas, sí las lanzaron. El camarada lo emboscaron cuando él venía de regreso para su casa, y desmiento a Polibaruta, que fue la versión que le estaba dando a la PTJ. El camarada no cae por robarle la moto, el camarada cae por una emboscada, y le dispararon cobardemente por la espalda. Él bajó con 20 compañeros en moto, porque querían sacar a los médicos cubanos de ahí, de la misma urbanización, le estaban tirando piedras, todas esas cosas. Entonces mi hermano bajó en apoyo para calmar lo violento que estaba sucediendo. Cuando viene subiendo, se encuentra con otra manifestación aquí arriba, al subir en la curva, y le disparan por la espalda a los manifestantes de la oposición que estaba ahí de Primera Justicia. Yo solamente pido justicia, y que caigan los que tienen que caer. Agradecemos todo el pueblo, todas las prensas, de vicepresidencia, hasta el mismo presidente, que se ha abocado hacia nosotros. Y todo el pueblo, bueno, lo sabe cómo fue mi hermano, un líder, un revolucionario, que amó esta revolución, como yo, como todos mis hermanos, que apoyamos este proceso. Pero no explicamos por qué mi hermano murió así, de esa forma. José Ponce, 45 años. Rosiris Reyes, 44 años. Rey Chacín, 11 años. Joan Hernández, 22 años. María Váez, 12 años. Luis García, 24 años. Ender Bastardo, 21 años. Henry Rangel, 32 años. Keller Guevara, 23 años. Johnny Pacheco, 37 años. Gerardo Rico, 39 años. Víctimas del fascismo. Se pusieron bravísimos cuando, en aquellos días, pasamos parte de este material en cadena nacional. Porque cobraron rostro, cobraron vida, aquellos que los poderes pretendían hacer invisibles. La invisibilización de esos rostros es la que queda también retratada en la banalización que acaba de leer Arle Herrera, de lo acontecido aquel 15 de abril y días subsiguientes. Esas lágrimas que hoy vierten sus hijos, sus familiares, sus compatriotas, no existieron para ese gran poder que decide qué es verdad y qué es mentira. Ese gran poder frente al cual, lamentablemente, hay sectores de la población de nuestros países que todavía son susceptibles de seguir ciegamente. Seres que hoy, a tres meses, hermanos nuestros, compatriotas nuestros, se niegan a aceptar la realidad de que estos niños quedaron huérfanos o que otros compañeros, compañeras, perdieron a sus familiares, producto de la violencia fascista. Hay una complicidad sistémica con las arremetidas de la derecha fascista. La misma complicidad que vimos en abril del 2002, que ocurrió hace nada. Es exactamente el mismo fenómeno. Y por eso se ponen bravos con uno cuando, en medio de una entrevista, uno le tiene que cantar sus cuatro verdades al poder mediático, ¿verdad? Y cada vez que nos ponga por delante la mentira, les cantaremos sus cuatro verdades. Lo haremos una y mil veces. En nombre de esos niños y en nombre de los hijos e hijas de todos nosotros y de aquellos que se nos oponen también. Insisto, porque esos niños y niñas del futuro, los venezolanos y venezolanas del futuro, no merecen una patria deshilachada, una patria chamuscada por esas llamas y por esa violencia que muchos trataron de invisibilizar. Miren, yo quiero leerles un mensaje que nos envía la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Como Fiscal General de la República, quiero ratificar mi solidaridad con todas las víctimas tras la violencia generada luego de las elecciones del 14 de abril de este año, donde perdieron la vida nueve personas y resultaron heridas otras 109. Por ello, ofrezco los avances alcanzados en esta oportunidad que el Ejecutivo Nacional rinde un merecido homenaje a todas las víctimas. Están privadas de libertad 28 personas. Se han acusado a nueve por los homicidios y a otras 11 por lesiones. Y existe orden de captura contra cinco personas más. Destaco los nombres de los acusados por los homicidios. Carlos Omar Serrano López, por homicidio calificado en perjuicio de José Luis Ponce Ordóñez y Rosiris Reyes Rangel, quienes murieron por impacto de bala cerca de las instalaciones del CDI Piedra Azul, municipio Baruta, Estado Miranda. José Carlos Díaz y Rodrigo Hernández Díaz, por homicidio intencional y lesiones en perjuicio de Ender José Bastardo, que murió por impacto de bala en Cumanacoa, Estado Sucre. Jesús Galvis Trincado, Joel Contreras Jaimes y José León Jaimes, por homicidio calificado cometido con alevosía y motivos fútiles en perjuicio de Henry Rangel La Rosa, que murió por impacto de bala en Táchira. Elber Zondías Galvis y Vicen Jesús Colmenares, por homicidio calificado cometidos con alevosía y motivos fútiles, en perjuicio de Keller Enrique Guevara, quien murió en el Táchira. En el caso del Estado de Zulia, donde murieron arrollados dos niños, Rey David Chacín y María Victoria Báez, y resultaron lesionadas otras 11 personas, los responsables están prófugos de la justicia y existe orden de captura contra ellos. Ratifico en nombre del Estado venezolano mi compromiso de continuar con las investigaciones, imponer el castigo para todos los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. Estamos sensibilizados en la consecución de la justicia en aras de la paz para el pueblo venezolano. Atentamente, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Hace tres meses de esos hechos dolorosos, pero antes, días antes, había ocurrido también un hecho trágico, dolorosísimo, que marcó el tiempo que acabamos de vivir y los tiempos que hemos de vivir, que fue la ausencia del comandante Chávez, la ausencia física. Él, como ustedes saben, aquel 8 de diciembre dejó una directriz, una orientación, y en medio del dolor, de la tristeza, de ese vacío tremendo que todavía sentimos, tuvimos que afrontar una campaña electoral que nos mezcló la necesidad de solapar aquella inmensa tristeza, aquella gran amargura, con el entusiasmo y la alegría de cumplir con el compromiso que Chávez nos había dejado. ¡Aplausos! Bueno, y eso es resumido muy brevemente, pero fue un maratón el que se echó encima Nicolás Maduro y los dirigentes, militantes de la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano, con ese otro camión de tristeza a las espaldas. Y obviamente, ese luto complicado, pues, se complicó aún más por la necesidad de cumplir con Chávez, de cumplir con la patria, de cumplir con esos niños. Yo quiero darle un saludo particular a los compañeros que nos acompañan en esta noche, el compañero que viene de Grecia, colega periodista. Fíjense ustedes el espejo de lo que sucede en la Europa capitalista, la televisión y la radio pública griegas. Cuando las cuentas no daban, entonces la receta fondomonetarista del Banco Mundial indicaba que había que cortar, amputar. Y entonces la reacción fue tratar de cortar, cerrar la televisión pública. Qué parecido a lo que aquí ocurrió, por distintos motivos, pero en el fondo hermanados, en el mismo propósito, dejar sin voz a nuestros pueblos, hacer invisibles a nuestros muchachos. Al profesor Erle Herrera, al colega de la Comunicación Popular, a los colegas ministros que nos acompañan el día de hoy, a los dirigentes del Partido Comunista de Venezuela, de la Tribuna Popular, hoy homenajeada, a los familiares de las víctimas de la violencia fascista, a los directivos, miembros de los medios del sistema bolivariano de comunicación e información, a los comunicadores populares, ciudadanos y ciudadanas todas de esta hermosa República Bolivariana de Venezuela. Hoy hemos querido rendir este sencillo pero sentido homenaje a esas víctimas, no podemos olvidarlas. Nosotros tenemos además el compromiso de continuar cumpliendo con las orientaciones de Chávez, que esa tristeza, que ese luto no se prolongue en el tiempo como un elemento de confusión, de desmovilización, que esos intentos de parte de la derecha de a veces mostrarse simpática y a veces mostrarse con sus colmillos sangrantes, no confundan o terminan de confundir a nuestro pueblo. Es un deber de los comunicadores llevar la luz de la verdad. Y en todas las formas, en todas las plataformas, en todos los formatos, tan importante como una transmisión de televisión, como un periódico, es un folleto por la expresión del teatro popular de calle, que también estamos impulsando, los megáfonos que hoy tenemos acá en esta sala a granel, en fin, todas las formas para defender la verdad. Todas las formas para que nuestro pueblo nunca quede mudo y nunca se haga invisible. Derrotemos al fascismo en forma definitiva. Y después de derrotado, que tenemos que derrotarlo, como Chávez lo derrotó aquel 8 de diciembre, derrotémoslo también este próximo 8 de diciembre. Y digo que Chávez lo derrotó, porque al dejar aquella orientación que ninguno quiso haber escuchado, comenzando por el propio presidente Nicolás Maduro, oye, comenzó un proceso del cual todos y todas tenemos que sentirnos orgullosos. Y es que pudimos administrar, este pueblo pudo administrar con un liderazgo claro, con las orientaciones de Chávez, pudo administrar un peligroso sentimiento que anidó en todos nosotros. Esa tristeza profunda pudo haber desembocado en la rabia incontenida, en la violencia del pueblo contra sí mismo, contra aquellos a quienes identifica como sus históricos enemigos, contra aquellos que se burlaron de Chávez y que se siguen burlando del pueblo. Que hoy lo llaman comandante galáctico, como hace el caballerito que se pretende líder de aquel sector del país. Yo estoy seguro que de lado allá hay gente lo suficientemente racional con incluso probadas credenciales democráticas que no van a permitir que un liderazgo irresponsable como el que encarna este señor se entronice para lanzar al país por un tobogán de violencia como el que pretendieron activar aquel día de abril. Y aquel otro día de abril. Abril. Miren, estos caballeros están diciendo en ese banco nos robaron los reales. O sea, el CNE. Pero vamos a volver a meterlos allí. No se entiende, ¿verdad? No se entiende en lo absoluto. Y es que el proceso electoral debe ser tomado con toda seriedad. El proceso electoral es la vía para nosotros canalizar las aspiraciones a la participación política de los factores que pugnan por el poder. Esa es la vía. La constitución que dicen defender así lo contempla. ¿Por qué los llamados cada vez más abiertos desembozados al golpe de Estado? ¿Por qué? Ah, cuando quedan en evidencia de nuevo vuelven a recriminar la visibilización de la evidencia. La visibilización de José Luis Ponce o la visibilización de Rosiris Reyes y de todos y todas las víctimas de aquel día. Quieren hacernos invisibles, quieren hacer invisibles las evidencias de que lamentablemente aquel sector del país tiene un liderazgo que continúa transitando en dos caminos. Con un pie en la legalidad y otro pie en la aventura. Y el que no tiene los dos pies puestos así pareciera quedarse expectante para ver cómo resulta. Habría que exigirles a los demócratas de allá que den testimonio hoy de deslinde de los planes golpistas que José Vicente Rangel ha develado además de manera sistemática y transparente. Todo está absolutamente imbricado. Nada está desconectado. Pretenden que veamos una realidad fragmentada para que el ciudadano ande confundido, desorientado en su cotidianidad. Gracias a Dios nuestro pueblo venezolano está cada vez más consciente y cada vez más acompañado en esta conciencia. Venezuela hoy es presidenta de Mercosur. Ejerce Venezuela la presidencia pro-témpora de Mercosur. Y fíjense allí tuvimos el privilegio de acompañar al presidente Maduro asumiendo con aquel martillo la presidencia de Mercosur. Los presidentes de nuestros países hermanos resolvieron cumplir con ese trámite y hubo un presidente recién electo que se opuso al de Paraguay que esperemos que pronto esté de vuelta a Paraguay al Mercosur. Pero acá vino el mismo ofensivo dirigente político y salió a apoyar al señor de Paraguay. Está empeñado en aislarse en lo más extremo de las posiciones políticas imaginables en este continente y en el planeta. Peligroso, ¿eh? Peligroso. Esa es la calidad, ese es el talante de la alternativa que se le presenta al pueblo venezolano en esta encrucijada política que se nos abre ahora nuevamente ya el país está envuelto de nuevo en una dinámica preelectoral frente a la cual hay que tener la mayor de las conciencias. Hay que emplazar nuevamente a los factores que dicen querer concurrir al proceso electoral a que definan si respetan o no al árbitro electoral si aceptan o no el sistema electoral venezolano o vamos a ir de nuevo en una huachafita a elecciones con un sí pero no. Creo que es tiempo de las definiciones cada quien que le corresponda que dé un paso al frente. Nosotros lo damos cada vez que sea necesario yo les agradezco muchísimo su presencia en este acto debemos felicitarnos como pueblo con la tristeza con el dolor de haber perdido a nuestros hermanos con el dolor de haber perdido a Chávez pero con la satisfacción de haber cumplido con el cometido de que este país no se nos fuese de las manos a quienes amamos la paz. Los amantes de la violencia hubiesen querido haber multiplicado este dolor por miles por millones miren lo que está pasando en otras partes del planeta donde lo que parecía imposible se hizo realidad por el cálculo desalmado del poder. Miren quiero además rendir tributo a aquellos comunicadores que durante todo este tiempo han estado tercamente defendiendo la verdad sometidos a las más disímiles presiones a la estigmatización a la mezquindad a la descalificación sistemática al más triste ocultamiento de la verdad que tiene rostro como esos rostros que están aquí yo imagino el dolor que han de sentir familiares y amigos de estos compatriotas cuando escuchan decir que sus muertos no existen que son una invención que fue una edición televisiva bueno frente a esa andanada que pretendía ocultar la realidad hay centenares miles de comunicadores conocidos y algunos anónimos la mayoría anónimos que están todos los días en la calle defendiendo la verdad defendiendo la dignidad de nuestro pueblo defendiendo el futuro de las hijas e hijos de esta patria hacia ellos nuestro reconocimiento gracias por haber venido que viva Chávez que viva la República Bolivariana de Venezuela que viva el presidente Nicolás Maduro que vivan las víctimas de abril que vivan los niños y las niñas de la patria en el coloquio que se realizaba en el teatro Aquiles Nazoa comunicadores contra el fascismo escuchábamos palabras del ministro de comunicación e información Ernesto Villegas aquí Gracias.